Hola a todos, bienvenidos a Piccolo383 y bueno, hoy estamos en un vídeo de Escapa de la Bestia. Pues bueno, en este caso he querido jugar un Escapa de la Bestia en el servidor que he jugado siempre. Tenía pensado subir un PvP Wars más porque creo que han cerrado el servidor para siempre. Y yo lo tengo el PvP Wars. Tengo una partida guardada y si no es que he equivocado, pues voy a jugar hoy. Bueno, vamos a ver. Empezó ya la partida, ya podemos empezar. Y la verdad es que nunca he cogido lo necesario para poder matar a la bestia. En ese caso, bueno, la hemos cagado. Bueno, ahora viene la bestia, ya ha aparecido. Espero que no me mate, ¿vale? Porque vamos a echarnos una partida más después de esta. Si todo sale bien. Vamos a ver. Venga, perfecto. Bueno, pues tenemos el tiempo suficiente para escapar de la bestia y empezar a subir esto. ¿Qué es esto? Pues es el sitio que vamos a subir para escapar de la bestia. Mira, solo hay cuatro mapas. Cuatro mapas de montones que podría haber. Pero no, solo han puesto cuatro en esta ocasión. Y la verdad es que al poner tan pocos mapas me los conozco demasiado bien. Y la verdad eso no me gusta para nada, pero la bestia nos estamos alejando de ya poquito a poco. Bueno, ¿para qué me tiro los guapos? Para ir directamente a la escalera de allí. Sí, este mapa está muy bien, pero la verdad es que hay mapas preferibles. Yo prefiero uno que se llama Island. Bueno, Islas. No sé si se llamará Islas o Island, la verdad. Pero sí se llama Island. Bueno, Islas. Sí, es mi mapa favorito. No es un mapa cualquiera. Y bueno, pues ya hemos ganado la carrera. Al parecer algo debe de haber pasado a la bestia, pero hemos ganado. Ahora, en esta ocasión vamos a jugar obstáculos que está a punto de iniciarse, ¿no? 15 segundos que quedan. Y la bestia... No se sabe quién es. Parece que vamos a correr todos. Vamos a derrotar a la bestia en breve. Pero, no sé. La bestia será liberada en 15 segundos, pero no sé cuál es el nombre de esta supuesta bestia. Este lo jugué yo varias veces ya también, pero es que yo me intento ir por arriba cuando es más rápido. Y todos nosotros lo sabemos por las escaleras. Yo voy el último ahora mismo porque salí después de todos estos sin saber qué mapa era. Porque la verdad es que hay alguno que otro muy bueno, pero lo cojo otro muy malo. Este laberinto no me lo sé, a decir verdad, pero yo le sigo la corriente a toda esta gente y ya está. Bueno, simplemente es esto. Nos van a levantar y a dejarnos en el centro, a lo mejor, de esto. Vale. Aquí vemos... A lo mejor os va un poquito con lag. Pero bueno, nosotros igualmente vamos a intentar pasar. Y bueno, ya hemos terminado este escape de la bestia. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Subiré después de este, posiblemente el último vídeo de PvP Wars, con lo que a mí me gustaba. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, favoritos, comentad, compartid. Y si no, pues hasta la próxima. Adiós.